Pregunta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aイ a a y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Tenía la esperanza de volver a tu lado! ¡Y ahora! ¡Tenía la esperanza de volver a tu lado! ¡Y ahora! ¡Te pedí perdón para estar con su mejor amigo! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Tenía la esperanza de mi madre! ¡Al decirme que a sus chicas no me convenía! ¡Hoy le pido perdón a mi madre por no hacerte caso! ¡Tenía la esperanza de mi madre! ¡Tenía la esperanza de mi madre! ¡Tenía la esperanza de mi madre! No hay que empezar, no hay que empezar ¡Viva, no hay que empezar! ¡Viva, no hay que empezar! Voy a confesar de por qué no quiero No hay otra sufrir, de por qué no va a dar la prueba De lo que vivió y muy pensionera Hace lo que viene, como el triángulo de toda tu vida No hay otra sufrir, de por qué no va a dar la prueba Si quieres volver, no voy a recordar De que si te escucha, no hay que empezar ¡Viva, no hay que empezar! Y yo ser así, de por qué no va a dar la prueba Mariano, la emplea ¡Viva, no hay que empezar! ¡Viva, no hay que empezar! Nabi, nah, no hay que empezar ¡Viva, no hay que empezar! ¡Viva la kullandina! ¡Viva, no hay que empezar robi Quiero escucharte, pero voy a disfrutar Con mi amor, sé que sigues de luchar Si no me pones por ti Y no me pones por ti Y no me pones sin mal Y no me pones por ti Así Y no me pones por ti Al pensar que un día podría volver a estar ¿Pero por qué chupas? Yo no me pones por ti Si tú fuiste la que falló Anda a ver Venga a tu millonario Anda con tu hijo Que yo te quedo contigo Viviana, te quedo contigo Mamacita Con los demás mujeres ¡Maldita mujeres! ¡Maldita mujeres! ¡Maldita mujeres! ¡Maldita mujeres! ¡Ablenoso, a los abuelos! ¡Galanta atrás! ¡Galanta atrás! ¡Pero que no se ve! ¡Eso sí! Díselo, díselo, Orlando Que quede bien grabado para Arma Producciones No lo voy a dejar de la cámara y te lo voy a decir Ella es orgullosa Y muy caprichosa Hace lo que quiere Y me saca la vuelta Tiene un millonario Y a mí, ganando me ha dejado Ganando, sin nada Cuando yo te conocí, tenía carro, tenía edificio Tenía ganado Ahora no tengo nada Gracias por si yo Razón tenía mi madre Cuando me dijo Que esa princesa no me convenía Porque con esa carita angelical Podía cautivar a cualquier hombre Y así fue Muchas gracias Ahí están mis compañeros que apoyan en todo Para los vecinos, seguimos Para los padrinos Seguimos con la diversión Sigan festejando Que aquí está la chiquita del amor Y estemos sentidos Vamos a ir moviando A tomar producciones Y a nosotros lo voy a hacer que ir Y a todos en segundo puesto Vamos a ir a Valencia La buena buena La buena es la posible Todos lados Chiquita bonita Mi señor En toda Sudamérica La original Chiquita bonita Y el marido Con el marido La chiquita La chiquita La chiquita La chiquita La chiquita Súbale Más arriba Levante la mano Con la chiquita La chiquita ¿Tú pedo La naba La chiquita Diche Debye La chiquita La chiquita Quenante laμ pandemia La chiquita ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! 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 ¡Tira manos arriba a todos! ¡Viva! Ahora te vas Y arriba Y la gente Más alegre Y la gente Más alegre Y la gente Más alegre 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora, otro hombre, ocupa tu mano, otro hombre, otro hombre que no vigila, respira, ese hombre, ese hombre, que hace sentir bien, con tus manos, para sentir son, levantando, 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 ese hombre que hace lo que tu nunca has hecho, No, 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 no. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Falto! ¡Ahora! ¡Solucro! ¡Vamos a la noche! ¡Liérate de los dos! ¡Esta es la mesa! ¡Estas manos están realizadas! ¡Estas manos están realizadas! ¡Están realizadas! ¡Están realizadas! ¡Sorban los dos chicas! ¡Dejamos! ¡Muyen! ¡Riquestyre! ¡No! ¡Así se vuelve a verändert! ¡No! ¡Están realizadas! ¡Están realizadas! ¡Así se reduce el nivel ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están las mujeres más sensuales de la noche? Entonces... ¿Dónde están las mujeres? Sea solteras, sea casadas, tienen que mover las cinturas, pobrititas Y es casada para que no le deje el marido Entonces... ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Suscríbete! ¡Usted está los sueños, sufríete! ¡Suscríbete! ¡Asínai sabe lo fuerte lo fuerte lo fuerte lo growing ¡Gracias! Un aplaudido gracias a todos los que nos ayudan Unos recuerdos para que se lleven a la casita ¿Alguien quiere de repente por ahí? ¿Alguien quiere? ¡Alsa la mano si no quieres tu regalo! 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 ¡Acai!" ¡Alguna! ¡Alguna! ¡Alguien quiere! ¡Á начала! ¡Alsa la mano si no quieres tu regalo! ¡Iscot��mos! Esta canción Una de las primeras canciones que yo grabé Las Víctor de Lico Adelante Una de las primeras canciones que yo grabé Las Víctor de Lico Las Víctor de Lico Una de las primeras canciones que yo grabé Las Víctor de Lico 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 Así lo tengo, así lo tengo, así lo tengo Y ese marcito de eso, ese marcito de así Donde esté tu sierves a poner, donde esté tu sierves a poner Donde esté tu sierves a poner Sigo venido, sigo venido, sigo venido, seguirán a mi vida, soñarán eres mi libre. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí!